En el primer sudamericano sub-20 de la historia, como sede en Venezuela en el año 54, Perú tuvo que compartir el grupo con Panamá, Paraguay y Brasil. En el partido primero empatan con Paraguay de a dos en Caracas, después Perú empató otra vez en Caracas, pero ahora uno a uno y con Brasil. Por último, la sub-20 se alzó ante la invitada Panamá por 4 a 2. Ya en segunda y última ronda, las jóvenes promesas pierden 0-3 contra Uruguay, empatan otra vez en Caracas con Brasil y pierden 2 a 1 ante el anfitrión, quedándose así con el cuarto lugar. Como dato curioso, todos los partidos de este sudamericano se jugaron en el estadio olímpico de la Universidad Central de Venezuela, estadio donde 21 años después la selección absoluta conseguiría su segunda Copa América. En el sudamericano disputado en Chile cuatro años después, la dinámica era un todos contra todos, algo parecido a lo que conocemos como eliminatorias sudamericanas de las selecciones absolutas, pero esta vez solamente con seis equipos participantes y partidos únicos, y no con rondas como las eliminatorias de selecciones absolutas. A la sub-20 le tocó perder 4 a 2 contra Uruguay, luego empataron, ojo, 5-5 con Argentina. Dos días después, Perú le gana 3 a 2 al anfitrión en propia cancha, y eso no bastó, puesto que además le ganaron a Brasil, el cual no estaba haciendo una buena campaña, por 2-1. Y por último, los muchachos empatan a Venezuela, consiguiendo los mismos puntos que Brasil y Argentina, pero cayendo por diferencia de gol. Como dato curioso, Venezuela tuvo que usar la camiseta de la Universidad de Chile de color azul en el último partido, debido a la semejanza de los colores entre la vino tinto y la blanca y roja. Y aunque nuestra sub-20 no clasificó, otra vez estuvo entre los cuatro mejores, cayendo por diferencia de gol, que es lo que más impotencia me da. En el sudamericano sub-20 disputado en tierras paraguayas, esta vez se haría con grupos de cinco selecciones cada uno. Perú compartió grupo con Ecuador, Brasil, Chile y Uruguay. En el primer partido empataron los chicos con Uruguay, después les tocó ganarle 3 a 1 a Chile. Más tarde, seguirían con la racha ganándole 3 a 1 a Ecuador, pero perderían un acero contra Brasil. Este torneo también implementó el método de llaves en semis. Esto puso a Perú, quien había pasado como segundo, junto a los locales. Paraguay gana el partido por 2 a 1 y haciendo que Perú se quede con el cuarto lugar. Curiosamente, el siguiente sudamericano también se jugó en Paraguay. La sub-20 pierde el primer partido contra Argentina por la mínima. Más tarde, sería Venezuela quien le empataría 3 a 3. Luego, Perú le hace un baile a Colombia sub-20, anotándole 2 para sumar de 2. Y por último, los muchachos se alzarían ante Brasil ganándole 1 a 0 para así clasificarse en segundo puesto a la siguiente fase. Curiosamente, por segunda vez consecutiva les tocaría en semis contra el conjunto guaraní, donde perdieron 3-0 y quedaron en cuarto lugar. El mismo año que la selección absoluta ganó la segunda Copa América, nuestro país albergó el sudamericano sub-20 y todos los partidos se disputaron en Lima, nuestra capital. Ahora, Conmebol otra vez optó por la fase única de todos contra todos, en donde Perú le tocó primeramente empatar 2 a 2 con Bolivia. Luego, nuestra sub-20 perdió 0-3 contra Uruguay. La mala racha continuaría y perderían 2-0 contra Chile en Lima. Afortunadamente, le ganaron 1-0 a Brasil y por último empataron a 1 con Argentina, quedando otra vez en cuarto lugar. Por último, haré una mención honorífica a la selección sub-20 del campeonato sudamericano que se disputó en tierras de dominio argentinas en el año 2013. Aquella selección de Jordi Reina, Ángelo Campos, Miguel Araujo, Renato Tapia, Edison Flores, Cristian, el chaval Benavente, Andy Polo, etc. Y la menciono porque esa selección sí que jugaba. Aquella que me hizo soñar. Esos muchachos que pasaron como primeros de su grupo empatando a Uruguay, ganando a la Venezuela e incluso a una poderosísima a Brasil. Esos señores, es poner huevos. En el hexagonal final, lamentablemente perdieron contra Uruguay, le empataron a Paraguay, perdieron ante Colombia, le ganaron a Ecuador agónicamente y no quedaba nada más que ganarle a Chile. Porque incluso un empate no nos ponía en el mundial. El partido comenzó e incluso el Oreja hizo que Perú saque ventaja. Pero nos empataron y nos fuimos con las manos vacías. Otra vez. Actualmente esa selección ha tenido de todo. Desde gente que emigró y volvió, hasta algunos que nunca lo hicieron, pasando por quienes son convocados a la absoluta hoy en día. Como hemos visto, no señores, Perú no ha clasificado a un mundial sub-20. Pero estamos a la espera de que esto suceda. ¿Qué piensas de la actual? A la que Argentina le empató con un hombre menos casi al final del partido. ¿Crees que clasifique? ¿Crees que juega bien? En general, ¿qué opinas? Y eso que yo no vi el partido completo. Estaba en el cine y cuando salí, sinceramente me sorprendí al ver que iban ganando. Lo terminé viendo en el supermercado. En fin, recuerda siempre mantener el respeto en los comentarios, así estos no sean de tu agrado. Para más contenido como tal, suscríbete al canal de Fútbol.p y dale like al video. Yo me despido. Adiós.